Yo voy a enseñar la gloria fuerte para niños. Yo voy a contar la hoca loca. ¿Pero cómo ponemos eso? La hoca loca. Doña Oca toca la hocarina y prefiere el agua a la piscina. Este es su marido de loco, que no está puerto tampoco. Doña Oca pluma loca en el hueco de la roca. La harina toca y toca. Esto no hay quien lo soporte. Dijo el oco, su consorte. Esto no hay quien lo soporte. Al agua, pato, que corte. Esta hoca es la hoca y nado porque me toca, dijo el oco. Nadándose, quedó yesto porque no escuchaba el concierto.